Querido México, llegó el momento de despertar, de avanzar, de crecer. Creo en ti, creo en tu gente, en tus hombres, en tus mujeres, pero sobre todo creo en tus niños. Hoy creo en tus niños más que nunca y por eso he decidido hacer algo por ellos. Y lo hago porque tengo hijos y porque mis hijos son tus hijos y cada hijo de este hermoso país también es mi hijo. Por eso creo en las familias, en esas familias en donde nacemos, crecemos, nos desarrollamos y es ahí en donde nos volvemos hombres o mujeres de bien. Creo en esas familias, en esos padres, en esas madres que se encargan de poner el buen ejemplo a sus hijos, de inculcar el respeto y compartir, el divertirse, divertirse siendo ellos mismos. Y es por eso que el día de hoy quiero que otros padres, otras madres se den cuenta de que es momento de despertar. Yo soy un padre común, imperfecto, pero con muchas ganas de gritarle a México, de que a veces me duele y me duele muchísimo, me duele, al igual que a ti estoy seguro, que nuestros hijos no puedan ser libres en su México como nosotros lo fuimos en nuestra niñez. Y es por eso que te digo México, despierta, porque sigo teniendo fe en ti, porque sigo creyendo en ti. Así que México, vamos, despierta. México, llegó el momento de crecer.